Déjame secar tus lágrimas, darte cariño y llenarte de amor Te he visto llorar, te he visto sufrir, no soy tu dolor No puedes mentir, no puedes fingir, esta es tu realidad Aferrada estás, no quieres salir, mujer, animate a vivir Yo soy la salida porque yo vi mi vida, sufriendo en la cruz Jesucristo es la salida para el alma herida, oh bella mujer Deja de vivir perdida y arrínde tu vida, arríndete a Él Déjame secar tus lágrimas, darte cariño y llenarte de amor Déjame secar tus lágrimas, darte cariño y llenarte de amor Déjame secar tus lágrimas, darte cariño y llenarte de amor Déjame secar tus lágrimas, darte cariño y llenarte de amor Te he visto llorar, te he visto sufrir, no busco tu dolor No puedes mentir, no puedes fingir, esta es tu realidad Aferrada estás, no quieres salir, no te dan y mate a vivir Yo soy la salida porque yo vi mi vida, sufriendo en la cruz Jesucristo es la salida para el alma herida, oh bella mujer Deja de vivir perdida y arrinde tu vida, arríndete a él Déjame secar tus lágrimas, darte cariño y llenarte de amor Déjame secar tus lágrimas, darte cariño y llenarte de amor Déjame secar tus lágrimas, darte cariño y llenarte de amor Déjame secar tus lágrimas, darte cariño y llenarte de amor ¡Gracias!